Que a veces de petróleo turbo chismecito sobre dos cónyx que hace un par de años fueron incautados por el gobierno involucrados en temas turbios y super secretos. El equipo especial de cabezas de petróleo tiene los datos de lo que sucedió con los autos, por qué estuvieron tanto tiempo parados ahí y qué creen, ya se vendieron en subasta. ¿Conocen cuánto se vendieron estos dos hypercars y la gran historia detrás de ellos en él? ¿Qué pedo con los cónyx incautados en China? Año 2019, puerto de Tianjin, a 140 kilómetros de Pekín, China, dos autos llegan por contenedores al puerto, uno de ellos es ni más ni menos que un Conexec Aguera RS. Un auto que ya está fuera de producción y muy cotizado por coleccionistas en el mercado, se estima que ronda un precio de entre 3.5 a 4 millones de dólares por uno de estos. El segundo auto es también un Conexec, para ahora se trata de un Reguera, un modelo más reciente pero de producción super limitada, el auto está completamente nuevo. ¿Te cuenta el chisme cabezón? ¿Por qué los agarraron en la aduana? Ahí te va, Turbo Hater. Estos autos pretendían ser introducidos a China como contrabando a través del puerto. ¿Se acuerdan que les hice un video hace mucho sobre la importación de SUVs Premium de México a China? Tiene que ver mucho con eso. Los autos mencionados por encima de su alto precio de venta en el mercado global, en China pagan entre 100 y el 200% de impuestos, es decir, pagarías más del doble por tener uno de estos autos en China de manera legal. Algo muy similar a lo que vemos en países de Latinoamérica, donde los precios de un mismo auto son muy superiores entre un país y otro. Pues estos dos autos pretendían entrar a China a través del puerto de Tianjin, pero las autoridades le cayeron justo llegando ahí con la embarcación. ¿Y por qué eran contrabando? Pues para saltarse los impuestos, pero para que se den una idea de cuánta lana se estaban ahorrando, eran millones de dólares por cada uno de estos autos. Dadas las condiciones de las imágenes, pasaron dos años en completo abandono. Esto debido a que por el tema del cobicho, esto entorpreció la burocracia y todo el papeleo y al final el dueño original perdió los autos y estos pasaron a subasta que hace solo unos meses. El precio de salida en subasta del gobierno chino por el Aguera RS quieren 2.2 millones de dólares, por el Reguera quieren 2.5 millones de dólares. Tomen en cuenta que aunque suena mucho dinero, estos precios se dan casi a la mitad de lo que cuestan normalmente esos autos. Oye mi rey, ¿por qué no nos avisaste antes para poder ofertar por los autos y hacer un muy buen negocio con esos cochecitos? Excelente pregunta Turbo Mamador. De acuerdo con Ed Bolian del canal Binwiki, el gobierno los ha intentado vender un par de veces, pero hay ciertas restricciones. Y esa es que para poder ofertar por el auto, uno de los requisitos es ser ciudadano chino. O sea, no podríamos ofertar, aunque la verdad tampoco es como que tenga el dinero. Pero esto realmente no es una limitación muy grande, ya que un intermediario chino podría ofertar por ellos para que después sea cedido a tu nombre. Los vehículos se entregan con un certificado de que el auto ha sido liberado, por lo que podría ser exportado de China a cualquier otro país de donde fuera el dueño original. Oye cabezón, pero pues entonces ¿qué no hay autos con XS en China? ¿O por qué tanto alboroto por estos dos coches? Sí, Turbo Getera hay varios, hay gente muy rica en China. Se tiene el registro de varios agueras, un par de CCRs y solo el Reguera, este era el primero en entrar al país. El tema es que alguien quiso un buen descuento en ellos y decidió no pagar esos impuestos, que sí son muy altos en aquel país y terminó perdiendo los autos. Pues esta misma semanita ambos autos se vendieron en subasta, el Aguera RS se vendió por 2.6 millones de dólares, mientras que el Reguera se vendió por 3.5 millones de dólares. Les comparto el chasis de los autos para que podamos seguirles el rastro, ya que no me sorprendería, pero ni tantito, que esta historia le quede mucho que contar y acabemos viendo alguno de estos automóviles en Latinoamérica. El chasis del Aguera RS es el 7178 y el chasis del Reguera es 7159. Por cierto, la cuenta de Instagram Koenigseggesco.registry fue la que dio con el paraderos de estos dos autos, chequen su perfil porque se la rifan encontrando en el mundo los diferentes Koenigsegg que hay. Y ya denle amor a este turbo chismecito que ya se acabó, son los mejores hermanitos, ya lo saben, hasta la próxima.